Un marinero me dio un papel, dice que si quiero ser la... Otra vez. Un marinero me dio un papel... Ay, espéjate, mamito, mamito. ¿Qué pasa, Carlito? ¿Mario, puedes hablar? Un momento. ¿Sí? Los dientes narcóticos me llamaron para que volviera a hablar con ellos. ¿Le habló con su abogado? Sí, claro. Solo que los de la DEA y la policía colombiana me dejaron sin un centavo, me dejaron sin un peso. ¿Y qué quieren que yo haga? No sé. Necesito que hablemos, pero no por teléfono. Puedes venir a mi casa. Nos vemos en dos horas. Ok. Puedo tirar su abogadura. ¡Gracias! Cristian, entrégueme el arma, por favor. Despacio. Eso. Vamos a la sala a hablar un ratito. Siéntese. ¡Ay, Carlitos! ¿Cuánto le pagó Lidia? Diez millones por cabeza. ¿Y a cuántos de esa lista tachó? Solamente Carlitos. Por voz ella iba a dar el triple. Mira, Amanio, perdóname. Yo solo lo hacía por la plata. La policía y la DEA nos dejó sin un peso. Se llevaron todo. Lo sé. ¿Está listico? Mario, déjame explicarte, por favor.